Uno de los textos más contradictorios y difíciles de explicar es aquel que dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados en el momento de su muerte. Hoy tendremos la oportunidad de aclararlo a la luz de la palabra de Dios. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y comprender la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestro repaso diario. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, y el título es Predicar a los espíritus encarcelados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Una interpretación errónea es hacerle a este texto decir cosas que no dicen y añadirle. ¿Qué interpretación? Que Cristo cuando murió bajó a los infiernos, fue y le predicó a los muertos del diluvio y les dio una segunda oportunidad. Miremos lo que dice la palabra del Señor, texto por texto, para que comprobemos que no es lo que está diciendo aquí. En el versículo 18 dice que Cristo vivió, murió y fue vivificado en espíritu. Es decir, que Cristo murió y resucitó, vivificado en espíritu. Cristo le volvió el aliento ese domingo en la mañana de la resurrección. En el 19 dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta es, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Vamos a ver dos textos. Judas, el versículo número 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio en el gran día. Y si vamos a Juan capítulo 12, versículos 30 al 32, encontramos otra declaración. Juan 12, 30 al 32. Respondiendo, Jesús dijo, no ha venido esto por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Apocalipsis 20, 1 y 2, dice que Satanás también será apresado y será encarcelado en esta tierra y se quedará solo con sus ángeles. Nuestra conclusión es que los espíritus encarcelados son el diablo y sus ángeles. Ellos quedaron presos en este mundo. Ahora, ¿cuándo? El versículo 22 dice que Cristo hizo algo a esos espíritus. ¿Se acuerdan? Fue y predicó. La palabra predicó también aquí habla de anunció algo. Les dijo algo. ¿Qué fue lo que Cristo les anunció cuando resucitó? Miremos dos textos. Colosenses capítulo 2, versículo número 15. Dice que cuando Cristo murió en la cruz y clavó la ley ceremonial, hizo algo más. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que está diciendo Pablo, el apóstol Pedro, perdón, es que cuando Cristo resucitó, a los espíritus encarcelados, al diablo y a los demonios, les dijo, he triunfado sobre ustedes, les he ganado la batalla. Los exhibió públicamente. Y eso se repite en Efesios capítulo 4, del 8 al 10. Dice que cuando ascendió, tomó cautivo al diablo. Por eso este texto, interpretado de una manera correcta, es sencillamente la historia de que Dios a través de Jesucristo venció al diablo. Los hermanos estaban pasando por una crisis tremenda. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, dice que están pasando por el fuego de la prueba. Y en ese fuego de la prueba van a morir. Pero Cristo les está diciendo, no se preocupen, yo morí, yo resucité. Y a esos espíritus encarcelados, los demonios de Satanás, les dije públicamente, ustedes están vencidos. Así que tengan fe y fortaleza para el momento de la prueba. Examinar los textos con cuidado nos permite llegar a conclusiones reales. Porque Cristo no pudo ir a predicarle a nadie porque estuvo dormido en su tumba ese sábado hasta el momento de la resurrección. Oremos. Buen Señor, gracias por la luz de la palabra. Y ayúdanos a interpretar siempre de manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!